Comprometidos en la colosal tarea de producir la mayor cantidad del crudo posible, jóvenes del sector azucarero de Granma festejan desde la industria el nuevo aniversario de la UJC. Víspera del cumpleaños 59 de la organización, Yosvani Acosta Abrantes, máximo dirigente de la vanguardia juvenil en el país, acompañó a los del central Arquímedes Colina de Bayamo, quienes desde su labor en diferentes puestos tienen una activa participación en una de las tareas que define el futuro del país. Precisamente hoy estando aquí en este central, lo vemos, vemos el entusiasmo de los jóvenes, la manera en que se expresa, lo hemos visto así en los sectores de la producción de alimentos, lo constatamos así en los centros de la ciencia, lo hemos visto en los jóvenes que están en el sector de la salud pública. El dirigente conoció acerca del trabajo que realiza este colectivo en medio de una compleja situación económica y sanitaria para garantizar la producción de azúcar. En tal empeño, cerca del 30% de la fuerza laboral del Colina está integrada por jóvenes, lo que demuestra el compromiso moral de las nuevas generaciones en las tareas principales de la nación. Por lo tanto, vamos a llegar en mejores condiciones a este aniversario y eso, por supuesto, constituirá mayor compromiso para seguir haciendo, para seguir aportando en situaciones tan complejas y tan difíciles. Durante su estancia en Bayamo, Acosta Abrantes, acompañado por Wilber Jerez Milanes, miembro del Buró Provincial del Partido, asistió a una intervención comunitaria que convocó a un as de generaciones del reparto Antonio Guiteras. En la ocasión, cumpliendo los protocolos de salud, se entregó el carnet a nuevos militantes de la organización política a la par que ingresaron un grupo de jóvenes a la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Ante los retos impuestos por el cerco financiero y la pandemia, los jóvenes granmenses se suman a la batalla diaria de todo un pueblo con la voluntad común de aportar al desarrollo de Cuba. Desde Granma, Teresa Armesto y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana